En una rueda de prensa encabezada por Saúl Monreal, militantes del Partido del Trabajo pronunciaron su coincidencia con el proyecto para llegar a la gubernatura del Estado del candidato David Monreal Ávila. Sin embargo, señalaron que no renunciarán a su instituto político. Refirieron que Magdalena Núñez, candidata al Poder Ejecutivo por el PT, no se encuentra a la altura de la pelea, por lo que promoverán votos a favor de Monreal Ávila en el municipio de Río Grande, donde tanto Pedro Martínez como Tavo Zapata contienden por la diputación y el ayuntamiento respectivamente, lo que fortalecerá las candidaturas y garantizará al menos 10.000 votos. El día de hoy quiero informarles que se encuentra con nosotros Jaime Esquivel, fue diputado local por el PT, es integrante de la coordinadora estatal del Partido del Trabajo, Olivia Lira, regidora del PT en Morelos, a nuestro amigo Pedro Martínez, candidato a presidente municipal por Río Grande, a nuestro amigo Octavio Zapata, candidato a diputado por el Distrito 16, a integrantes de su planilla y también líderes del municipio de Morelos del Partido del Trabajo. Ellos deciden apoyar al licenciado David Monreal. Esto es más que nada un pronunciamiento de algo que hemos venido trabajando desde hace años y esperamos siempre que se diera una alianza entre el Partido del Trabajo, partidos de izquierda, Morena, para que encabezara dicha candidatura David Monreal. Sin embargo, no se dieron así las cosas, como ya he sabido. Y bueno, el día de hoy no estamos renunciando al Partido del Trabajo, simple y sencillamente estamos dando nuestra postura pública de continuar con el trabajo de apoyo abierto a David Monreal Ávila, quien vemos con grandes posibilidades de gobernar Zacatecas. Con todo respeto para la candidata del Partido del Trabajo al gobierno del Estado, pues vemos que no se encuentra a la altura en la pelea para llegar a esa gobernatura del Estado. Seguro estamos que con esta adhesión pública al proyecto exclusivamente de David Monreal para la gobernatura del Estado, se fortalece precisamente las candidaturas de los compañeros en Río Grande por el Partido del Trabajo y fortalecemos precisamente también el trabajo de David Monreal, próximo gobernador de Zacatecas. Con imágenes de Diego González para México, Floret Carla Padilla.